Vamos, un, dos, tres, va Hay amores que en la vida que aun pasando el tiempo no se olvida Palmas arriba y la palma 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 Porque hay amores que en la vida nunca se pueden olvidar, mi amor Lo dice la noche El pelarri que el menos rato dejó de al vivo en vivo Hay amores que en la vida que aun pasando el tiempo no se olvidan Te marchaste vanidosa dejando su herida en mi vida Me he contado que regresas y volverás arrepentida Al llorar mi culpa ardida me conoces, te amo todavía Me he contado que regresas y volverás arrepentida Al llorar mi culpa ardida me conoces, te amo todavía Y la palma 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 Me he contado que regresas y volverás arrepentida Me he contado que regresas y volverás arrepentida Me conoces, te amo todavía Un discutorco para vos Con mucho cariño Demasiado tarde amor Plaza cultura El centro de nuestra provincia Los amo Con todo mi corazón Arriba, arriba, arriba Para la gente María Moreno Para la gente María Moreno Sorno También presente En esta pala Chomalal Para mi familia Mis hermanas Sandra Cachi Cecilia Vale Fer Las amo Para mi viejo Mi viejita Yo creo que estaban esperando esto hace mucho tiempo Los amo con todo mi corazón Los amo para mi señora y mi hija Sabrina, mía, Thaís y Melinda Riquel ¡Vamos! ¡Vamos a la señora! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento en un rato de joda! ¡Se me chomará! ¡Espera Riquel, mira el nuevo de yo! ¡Vamos! ¡Arriba la amiguita de todos! ¡Ojo! ¡Opa! ¡Mate Aguirre! Miguel Garrido M.G. Record Para todo el mundo, loco Seguinos en Youtube Y en todas las redes sociales ¿Cómo dice? Si me hubieras oído Cuando te rogaba Mi gaja de amor Si te hubieras quedado Para no arrojarme Ese triste dolor Por no haber comprendido Mi gran sacrificio Por verte feliz Que mis manos Que mis manos jamás se cansaron Y todo perdí Fue tan grande y tan fuerte Mi herida Y el vacío De tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde Es vuelto a mí Demasiado tarde Para ti El lugar que era tuyo Y dejaste Un anochecer Lo ocupa otra mujer Y las papas arriba Bien, arriba, bien, arriba Este saludo muy bonito Para todos nuestros fans y seguidores De la nueva de Choca Me quiero mucho Es parte del cielo Me quieren ver la nueva de Choca Amo mi banda Amo mi compañero Trabajo, eh M.G. Record Gracias Si me hubieras oído Cuando te rogaba Mi caja de amor Si tú hubieras quedado Para no arrojarme A ese triste dolor Por no haber comprendido Mi gran sacrificio Por verte feliz Que mis manos Jamás se cansaron Y todo perdí Fue tan grande Fue tan fuerte Mi herida Y el vacío De tu despedida Que aunque quieras Volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde Es vuelto a mí Demasiado tarde Demasiado tarde Para ti Demasiado tarde Que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde Es vuelto a mí Demasiado tarde Para ti El lugar Que era tuyo Y dejaste Un anochecer Lo jugó a otra mujer Para lo que es Vamos con las palmas arriba Vamos con las palmas arriba Palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas